miren con quién estoy aquí con el gran raúl gonzález estamos sin máscara porque nos pusimos la vacuna ya estamos vacunados y ese país y yo también es el beneficio de tener la vacuna pero yo le he pedido a raúl que les envíe un mensaje a todos nuestros seguidores para que se pongan la vacuna pero lo vamos a hacer un poquito distinto vamos a empezar raúl digamos en puertorriqueño diga de que se pongan la vacuna en puertorriqueño disclaimer esto no es burla para que la gente no se ponga ahora claro claro mira bro ponte la vacuna para que estés protegido ok ahora que se pongan la vacuna en dominicano oye pero ven hasta tú no te ha vacunado loco contra el kobe oye maldito inyecta te ponte la vacuna habla con tu doctor y para que te proteja del kobe este que no está volviendo loco ahora raúl en chileno tienes que ponerte la vacuna porque es importante que te proteja con el sistema inmunológico además del santo remédio doctor juan tenés que tratar de ponerte la vacuna para que estés protegido ok ahora raúl en argentino si vos no te has vacunado nene haceme el favor llama a tu médico andate a cualquier farmacia entrega tu id y hace la cita para la vacuna nene que somos grandes papá raúl en en cubano no ven acá por el amor de dios me está tú no te has puesto la vacuna no vacuna de mi socio el tuyo raúl venezolano que pasó chamo no te has vacunado llama al doctor de todos doctor juan y ponte esa vacuna ya a ver porque vamos a ver a ver el último el último colombiano qué pasó papá oigan usted no se ha vacunado porque hay que vacunarse pues papá eso es lo mejor oiga para estar bien protegido sí o no bien o qué papá oigan la verdad que ser más talentoso este que tenemos aquí como dijo raúl esto no es una burla esto es simplemente para que ustedes y nosotros nos entretengamos un poquito a la misma vez crear conciencia de algo sumamente importante no raúl que es ponerse la vacuna ustedes quieren volver a la normalidad es lo que hay que hacer yo aprovecho porque él aunque es quienes le da pena a veces muchas cosas yo le puse el doctor de todos porque el doctor juan se convirtió en el doctor de todos durante la pandemia y quiero darle las gracias porque todos gracias a usted pudimos enterarnos de lo que estaba pasando que dios lo bendiga y gracias por lo que gracias gracias al doctor juan y recuerden santo remedio puntocom ahí lo encuentran todo oye es mi santo remedio puntocom bueno es que es el suyo no es el mío mi santo remedio puntocom gracias raúl que talentoso eres te quiero mucho vamos a dejarlo trabajar lo que tiene que ir a trabajar oigan la verdad como les decía pónganse la vacuna quería hablar con raúl porque es una persona muy talentosa y quizás hacerlo reír un poquito y de eso se trata de seguir viviendo seguir protegiéndonos así que los quiero mucho ojalá yo pudiera hacer todos esos acentos talentosos pero yo no puedo donde quiera que ustedes estén los quiero mucho protéjanse ustedes a su familia la comunidad ok bueno que tengan un buen fin de semana